Se llama El Corazón de Texas, échale Y arriba Santa María de Araro, compa, y nos vamos hasta las Torres Prima Apriete, apriete, compadre, hoy nomás, hoy nomás Hoy nomás gopare pa' la familia Carreón, échale primo Música Saludote, chómonos a la raza de la compuerta, primo Que bárbaros, que bárbaros Hoy nomás, hoy nomás, compadre Apriete, apriete, jodido Música Echale, échale compadre Compameni Echale mi Kevin Música